Nenas y familia de Jardín van a hacer un viaje por el mundo de la fantasía. ¿Nos acompañan? Un día, hace mucho tiempo, un grupo de magos, cocodrilos y elefantes, estaban súper aburridos. No sabían qué hacer, pero se les ocurrió una idea genial. ¿Por qué no ir a dar una vuelta al mundo de fantasías? No sabían muy bien cómo ir hasta ahí, pero a Miguel, el mago, se le ocurrió que una buena forma era a abrir un libro grande, grandísimo, gigante, pero gigantísimo, lleno de dibujos maravillosos de diferentes seres fantásticos. Y así fue como de repente, sin saber muy bien cómo habían llegado hasta ahí, los magos, cocodrilos y elefantes, estaban caminando por unas montañas altísimas. Y adivinen qué encontraron ahí. Unos gigantes enormes que trabajaban todo el día y que con sus dedos casi tocaban los rayos del sol. Eran tan altos, tan altos, que se recargaban de energía y se iban marchando a trabajar. Este es el juego de nanos y gigantes. 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 Cuando yo diga, todos para abajo, todos para abajo. Cuando yo diga, gigantes, todos para arriba. Todos para vivir Enanos, gigantes Enanos, gigantes Enanos, gigantes Enanos, gigantes Este es el juego de enanos y 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 gigantes los gigantes siguieron trabajando y los magos, cocodrilos y elefantes de excursión por el mundo de los seres mágicos continuaron su camino bajando por la montaña y así fue como se acercaron a un bosque de grandes árboles a donde había una casa de madera que se sujetaba, ¿saben con qué? solo unas patas de gallo era la casa de la bruja babayaga que no paraba de hacer de las suyas y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja de ver como todos los animalitos del bosque y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja y así fue como se acercó a la bruja Y nuestros amigos, los mangos, cocodrilos y elefantes, siguieron el camino. Y en lo profundo, cerca de unos grandes árboles y coloridos hongos, entre flores, hojas, ¿vieron algo que pocos ojos llegan a ver? Un baile fantástico de hadas y dueces, brillantes, saltarines, ligeros y juguetones. Y los domés que les manchdané, cantan, 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 cantan. Y ahora una onda les voy a presentar.爆! Yuto y jijan es una vieja, la lisa es un verdadero ambiente, Te centrado del pasado, cantilo y brilando con el reglito clara. Ven a la patita porque lengo mejor Soy el primer Remo, soy el contador Mi nombre tan leído, mi nombre es como el doctor Y si vuelve muy séguro, tan perciadora Si te digo tiri, esta calcita es tu nada Y si te digo nada, ahora me contamos ya Si no tiri, pa' de mi tiri, pa' de mi tiri Pa' de mi tiri, pa' de mi tiri, pa' de mi tiri Pa' de mi tiri, pa' de mi tiri Cuando se vieron con que nos estaban observando, murieron rápido, rápido, rápido y se fueron a esconder. Nuestros amigos siguieron el camino. Y llegaron a una playa, en esta playa, en el cielo, se encontraron con una enorme criatura, con grandes barras, los campos de colores, que cumpía fuego, pero que llegaba en su lomo a un niño que vencía carcajadas. Subían hasta las nubes y se zambullían en el mar, tal vez de repente... Y en un país de gato, apetaba un dragón, tenía muchas patas, una gran indigestión. Todavía, cada día, cada día más y más, la cola, 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 la cola. En un país de gato, apetaba un dragón, tenía muchas patas, una gran indigestión. Comía cada día, cada día más y más, la cola, la cola, la cola, la cola se comía. De repente vino un pie de un dragón, se sentó en el borde de la villa del mar y se puso a llorar. Nuestros amigos, se acercaron a consolarlo y le preguntaron qué le pasaba. Dice que a él solamente le gustaba tener un montón de amigos para poder jugar. Ellos le prometieron que iban a volver otra vez, así que el dragón se fue contento. Y en eso que estaban despidiendo el dragón, escucharon unas voces increíbles. Unas voces que empezaban a llegar a los oídos de ellos. Los llamaban para que se acercaran al mar y estaban de poco a las olas. Y fueron bajando, y bajando hasta llegar a lo profundo del mar. ¿Y saben lo que contaban ahí? Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. Estaban más fuertes y los caballitos de mano. Y mucho sabor, que el mundo venía arriba. Y el mundo venía arriba, que el mundo venía a otro lado. Y salga más ruido del sol, y suelta el sol a mirar. La lindicación, la lindicación. No hay de tu propio dominio, no hay de tu aparación. Yo pongo la hora de afuera, porque tan soltad la emoción. Bajo el mar, bajo el mar. Vida contenta, siento sin él, que me perdí. Sé que trabaja sin parar, sigo bonito a miicksal. Y de repente, despidiéndose de sus amigos, la caballita y la sirena, una ola los arrastró hasta la orilla. Fue entonces cuando se dieron cuenta que Carlos estaba poniendo el sol y que sus papás y mamás vendrían a buscarnos al jardín. Era la hora de regresar. Así cerraron sus ojos, respiraron profundamente y una, dos y tres volvieron abriendo si estaban en el jardín con sus bolsitas, abrigos y preparados para volver a casa. Después de este fantástico viaje hay algo que aprender y es que con los amigos, el mundo de la imaginación, la música, los libros y las ganas de jugar podemos vivir muchísimas historias, aventuras y no aburrirnos jamás. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos grandes!